¡Hola, guapetones! Estamos muy felices el día de hoy con unas globitas para festejar que es nuestra segunda temporada ¡Uhú! Estamos muy contentos Muy felices, muy contentos ¡Qué bestia! Segunda temporada y pensar que el primer capítulo que lo vimos, dijimos ¿Qué tal será esto de Vicky Mori? Porque les comentamos Mi hermano nuestro editor Él es el que nos salió con la idea Él me había insistido antes ¿Por qué no te ves Vicky Mori? ¿Por qué no te ves Vicky Mori? Y yo era como que Le ponía pretextos En realidad como que sentíamos que no era el tipo de serie que nos gusta pero ¿Por qué eso pensamos? Porque ni siquiera habíamos visto ni un capítulo Nada Es más, él nos dijo Y él como, bueno Tiene como ese tipo de estilo como de Vicky Mori y esas cosas Él tiene hasta la jarra de Vicky Mori Creo que tiene camiseta Creo que tiene esa calzoncillos Literal Entonces Bueno, él nos dijo nosotros como que No sabemos de nada de esa serie Entonces ahí es cuando se nos vino a la mente Le digo ¿Qué tal si hacemos unas reacciones de Vicky Mori? Él nos dice veas en el primer capítulo veas en el piloto y van a ver que les va a gustar Y míranos acá Vamos por la segunda temporada Totalmente emocionados Qué becha La gente nos ha descrito nos ha comentado de que tengamos cuidado de los spoilers porque dicen que la segunda temporada se viene pero lo mejor Así que estamos sumamente emocionados estamos pero contentísimos y queremos empezar ya ya, ya, ya Ha sido un fin de semana largo un calor inmenso por acá pero realmente o sea se acaba el cansancio del trabajo se acaba el calor y solo queremos grabar y vernos del capítulo y disfrutar del capítulo y compartirlo con ustedes Muchas gracias a todos por dejarnos sus mensajitos en la parte de abajo de los de cada uno de los videos les queremos pedir disculpas del uno por diez que no habíamos dicho ¿Qué? ¿Qué no habíamos dicho? Ah, pero no a todos Bueno, entonces a todos A todos mil disculpas del uno por diez no sabemos aún muy bien qué pasó pero ya estamos tratando de solucionarlo para volver a subirlo así que ya saben Sí, mil disculpas realmente de los juegos de nuestra parte para nosotros fue una sorpresa igual cuando revisábamos estábamos también y pa desapareció y resulta que nos bloquearon pero bueno ok eso es otra cosa así que bueno empecemos listos con la temporada número dos de Rick y Morty así que ¡Vamos! ¿Listos? Sí, sí, sí Siento que congelaron el tiempo fue ¡Muy cierto! No me recordaba de que es Morty le está tirando ahí al paro La casaron El abuelo les congelará el tiempo Lo he estado haciendo por seis meses Pues lo has estado haciendo mal por seis meses Has cometido tantos errores amigo ¿Alguna vez te ha asustado la idea de que el abuelo Rick me convirtiera en su nueva ayudante? ¿Eh? Ni porque está congelado no le deje de insultar al pobre Cherry Presten atención Como vemos el tiempo durante mucho tiempo Significa relajarse y dejar de ser una niña Morty Pepe Pensé que ya me hubieran perdido eso También significa no toquen a sus padres o podríamos quebrantarnos en miles de pedazos teóricos Y aquí vamos ¿Quieren ir por un helado? Unos helados Aquí tengo 500 dólares en efectivo Los pondré en el suelo y los patearé hacia ustedes Pásenla bien Será mejor que no sea un soborno ¿Ah? Si me gusta tenerla así no soy estúpido Renato Velázquez de pretender que sabe lo que pasa Es que después ¿sabe qué? Lo inventé Sí que son hijos de su padre Piensen por su propia cuenta de una vez La cara del monte Seis meses siguen en el impacto ¿Por qué? Mira ¡Qué bonito! ¡Son nuevos! Otra vez Malditos Sí, es del mundo de los riquitos ¡Ay, no! Pero vienen de los riquitos ¡Ay, no! No hace algún tiempo Recuerdo la conversación Le dijimos a Morty que cambiara todo el dinero del banco con galletas Tu trabajo era poner el colchón debajo del señor Benson ¡Bum! ¡En tu cara! ¡Bum! ¡Dale por amiga! ¡Cállate Morty! ¡Pequeño moroso vengativo! ¡Tú cállate! ¡No lo oíste! ¡No, no, no! ¡Se lo decían! ¿Se acuerdan que les decían? ¡Váyanle! ¡Aquete! ¡Pete! ¡Oh Dios! ¿Qué fue lo que hicieron? ¿A qué te refieres? De un punto ¡Nos volvieron inciertos! ¡En espanitas! ¡No estamos en ninguna línea de tiempo, tonto! ¡No volvieron! ¡Esos son gatos! ¡Asumo que son gatos de su rodilla! ¡Aaah! ¡Oh santos cielos! ¿Qué pasó? ¡Atropella a un reno! ¡Ah, ah, ah! ¡Le diremos a la policía que fuiste tú! ¡¿Qué?! ¡Es un helado de ron con pasas! ¡Pone alcohol! ¡Haceta con vida! Bueno, eh... Aún si estuviéramos en un hospital ¿Qué podrías hacer? Eres cirujana de caballos no de renos Y... ¡Son diferentes animales! Requieren de distintas habilidades para salvarlos ¿Cómo sabes que... La respuesta a lo que estés preguntando es que yo soy el mejor ¡Y aquí vamos! ¡Ah, nice! ¡Dilmocla está al mismo tiempo! ¿Qué les parece esta función? ¡Aaah! ¡Maldición! ¡Uy, un espacial! ¡No, no! ¡Es que es tan pirado! ¡Qué bueno! ¡Puedes decir que ya no no se lo crecen los bienes todos están por todos lados muy diferentes entre sí en muchas maneras pero deben entender que lo que a mí respecta los dos son una completa basura así es lo puedo demostrar de forma matemática de hecho buscar en mi pizarra de mí es el mejor de otro tiempo ¡Uy! Como veterinaria de seguro sabe que un reno es más cercano a un caballo de lo que ustedes a una doctora así que dejemos la actitud a un lado ¡Debemos salvar una vida! ¡Dios! Ambos son unos homúnculos igual de mercuriales hipersensibles necesitados histéricos casi varos y si soy honesto no puedo me distinguir entre los dos la mayoría del tiempo son siluores de huevo esta vez sean como el abuelo como un nebrio ¿qué dijiste? ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Vaya! ¡Qué extraño! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¿Aquí prive a matarme? ¡Aaah! ¡Eso! ¡Sí! ¡Ay! ¡Es un psicópata! La, 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 la factura en el tiempo No me hubiera hecho que perdiera la cabeza No, sin que hacer, no, sin que hacer Oh Solo tomaré su cabeza para mi sala de trofeos Normalmente opera caballos Jerry, si no hay un bracito Vete de aquí, iré hasta los cielos Y traeré tu alma de reno de vuelta Oh, Dios Si no te estás mucho, viejo, ya ves Tengas razón ¿Qué es el Rick? ¡Santos cielos, ahora aquí! Bueno, si todos los yo loqueamos a todos los No, 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 eso quiere decir que estamos sincronizados, ¿no? Correcto ¿Puedes dejarme salir? Si muero en una jaula, perderé una apuesta Hay manera de demostrar que no eres una amenaza para ti No, crezcan en eso, es una broma Solo bromeaba, ja, 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 caíste Esta es la contestadora de Rick, ya saben qué hacer Hola, Rick, es Rick Esta es la diferencia entre tú y yo Yo tengo seguridad de las cosas Y tú eres un saco andante lleno de basura Ay, ¿qué es el Rick? Maľ, Chávez es una pareja desde las dueños Estés sout formando ¡Oh! ¡A 80 AAARRR! Déjame gritar, déjame gritar Qué demonios Tontos monos tridimensionales ¡¿QUÉ so bien, Chó RIC?! Sí, abuelo, buen trabajo ¿Qué le da caso a este tipo? Su cabeza es un testículo gigante Llevo hasta acá en una pampuja hasta donde sabemos podría ser el David Berkovitz de la tierra de las pelotas ¡Dállate! Toma esto, ponlecero Synconsillas la posibilidades para que pueda traerlos de vuelta ¿Qué? Ya pónganse los malditos collares si quieren vivir Los tenemos puestos De acuerdo, soy por ti, pónganselo Por cuánto tiempo tenemos que usar estas cosas, son muy vergonzosas Bueno, si miran a la prisión del tiempo, diría que se los pueden dejar para siempre ¿Prisión del tiempo? Sí, no sé qué historia me inventarán o dónde encontraron ese cristal del tiempo No, 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 es mejor que se alejen Esta cosa puede convertirlos en un feto de tres meses a treinta meses Un feto de tres meses Supongo que este es el final Solo queda una cosa más Según los estatutos veterinarios del estado Se encuentra incapaz de brindarle cuidado adecuado Ya lo escuchó, doctora de caballos Tendrá que decir que no pudo lograrlo Lo logramos No, amigo, no, la tierra, ¿sabes? Escucha, me refiero, sí, a la de los dinosaurios Y llegas hasta las personas del fin, te pasaste, ¿está bien? No puedo discutir con eso Toma ¡Montaste a mi pistola! ¡Montaste a mi pistola! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! Ahora más de las... Y aquí... ¡Guau! ¡Guau! ¡Tiene que arreglar toda la vida! ¡Y cada vez más! Escuchá, tampoco existe ningún instituto. Pero, ¿el mejor cirujano del país? La estoy viendo ahora. Ya tuve la oportunidad de decírtelo. Mejor se apresura y estas luces fueron diseñadas para mantener helado y no durarán toda la noche. Necesito cinco minutos. Jerry, este ha sido el fin de semana más romántico de mi vida. Gracias a la heladería Cold Stone. De nada. Es obvio que alguien no sabe cómo ponerse su collar. Y una versión de mí está atrapado ayudándolo. ¿De qué estás hablando? ¡Póntalo! Póntalo, Póntalo, Póntalo. ¡Muy narra, Ricky! ¡Esta dañándote! ¡Morty! ¡Está en el muro! ¡Uh! ¡Dans en serio, Morty! Pues lo siento, yo no soy el que está inseguro de todo. ¡Maldición! ¡Dansate! ¡Dans en serio, que más tocas! ¡Dónde está tu collar! ¡Lo arreglaré! ¡Te me cayó! ¡Protamadre! 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 ¡Dumor! Dios en tu cara Pedazo de basura De donde sacaron esos lindos collares Están disfrazados de motocicletas con luces verdes en vez de luces normales Hoy fue el día de Jerry ¿Qué pasa? ¿Sienten nostalgia? ¿Son parte del elenco de jóvenes y brujas? ¿Qué manera de empezar? ¿Qué manera de empezar la segunda temporada? ¿Qué maestro? ¿Qué maestro? Muy buena Es verdad, como ustedes nos dijeron El primer capítulo de cada temporada es buenísimo Buenísimo Yo pasé solo ¿Qué le pasó al abuelo que estaba tan pero más grosero que de costumbre? Aguas Oh, y este mal les va a gustar No, no, es de Einstein Hola amigo, ¿me recuerdas? Tengo algo para ti No, Agneta, no, Agneta, no, Agneta, no, Agneta, no, Agneta, mal nacida ¿Qué le sacaron la madre al pobre Einstein? Me meteré con el tiempo Ah, E es igual a MX al cuadrado Wow, qué cague Bueno, 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 qué bestia No puedo dar más que mis grandes aplausos para estos señores creadores de amor La verdad es que sí Pero un aplauso No, ahora no puedo decir que este es el mejor capítulo que he visto Son unos capos A mí en realidad hasta el momento yo pienso que soy muy feliz con toda la serie Qué bestia Con todos los capítulos Qué genios, qué genios O sea, hay uno buenísimo en la anterior y hay otro buenísimo Qué bestia Y me imagino que la gente que ya se vio este capítulo Conza Fleitas, Amichan Algunos, algunos Hanca y Chuchicas Hay algunos de todo lado De México, Brasil, Perú, Ecuador, Estados Unidos Estoy más que seguro que aquí van a volar a ver el capítulo Espero les haya gustado Tanto como a nosotros Que lo disfrutamos de principio a fin Wow, sí Bastante, demasiado bueno, me encantó Yo también me quedé Aún me sigo Wow, de tantos de lo que se rompió el tiempo Cachas, ahora ya no solamente viajan en el tiempo Y te diste cuenta que tenían los recuerdos de los sesenta y... De los sesenta y cuatro Sí, de los sesenta y cuatro pasos del tiempo Qué buenazo Cómo le pegaron a pobre Einstein Ay, qué hecho Yo pienso que se confundieron con el Rick Obvio, obvio De él y solo le vieron de espaldas ¿Te acuerdas de mí? ¡Tar! Uy, pero el Rick qué grosero que andaba Oye, ya no es tan amiguis del Morty ¿Qué pasaría? Lo que pasa es que... ¿Qué pasaría en esos seis meses? Exacto, lo que pasa es que es mucho enfrentamiento entre los hermanos Es que la Sommel también a veces se pone intensa Es que la Sommel hace falta tener lo mismo que tiene Morty Y que es que pasa más tiempo con el abuelo Entonces ahora como estuvieron los tres Están entre los dos, están chocando Por el cariño del abuelo Y por hacer lo que el abuelo dice Entonces por eso es que llegaron a esos problemas Ay, qué triste Pero bueno, 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 bueno Me encanta, me encanta Y bueno Uh, y Jerry, bien oye Al fin, bien Por fin latinó a una Después de once tempor... Después de once capítulos de la temporada uno Por fin Gracias, gracias Jerry Creo que ese debe ser... Uh, donde cae una de arena, ¿verdad? El próximo capítulo le va a cagar en algo La caga de nuevo Pero bueno Amigos, no se olviden De suscribirte por acá Dejarnos sus lindos likes Y dejar sus hermosos comentarios Que nos encantan leerlos Ya se los hemos dicho Y compartir para que mucha más gente Vea nuestro video Y sea parte de la familia de Guafetones Y no se olviden Todas las redes sociales Tenemos... Bueno, tiene Instagram Instagram Tiene Facebook Así que no se olviden Instagram De suscribirse De compartirnos en sus redes sociales Para poder llegar a más gente Para recibir más comentarios Para todo eso Realmente estamos aquí para crecer Al lado de ustedes Con ustedes Y para ustedes Así que De mi parte Alexito Belén Se despiden Nos vemos Hasta la próxima sebanita Y... Pamelita Belén Bueno, yo les quiero mandar Muchas besos Gracias por todo ese cariño Muchas gracias Valentín Y hay otra persona Perdóname No me acuerdo tu nombre Que me decían que me aman mucho Les mando muchos besos Muchas gracias Y... Para los chicos De inglés Y por cierto Si hubo una persona Alguna persona Que no le pudimos contestar Los mensajes Del capítulo anterior Del capítulo anterior Del 10 Del 10 Les pedimos mil disculpas Disculpe porque es como que No tenemos todo eso a la vista Por lo que le comentábamos Que tuvimos el inconveniente Con el video Pero lo estamos arreglando Así que me imagino Esperamos muy pronto Volverla a subir Así que mil disculpas Por eso son Ya es algo que va a jugar En nuestras manos Y por todas las personas Que están viendo Gracias por lo que nos Gracias por lo que nos We truly apologize Por el episodio 10 They blocked us You know How it works I don't know We did something wrong We don't know What it is But anyways We're going to do Whatever it takes To upload the video Again Hopefully With the arrangements So they don't Block us again So glad to have You guys over here Thank you very much For all the support And That will be it See you next Saturday For another episode Muchas gracias Bye 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 Adiós.